Buenas tardes, las autoridades del departamento del Sheriff de Lancaster están buscando potenciales víctimas de un entrenador de soccer que aparentemente abusaba de los niños. Reynor Malenti de 50 años es acusado de utilizar su posición como entrenador para acercarse a los niños y supuestamente cometer abuso de tipo sexual. El caso ha alarmado a los residentes de Lancaster que son amantes de este deporte del fútbol soccer, como Etienne. Que tengan cuidado con el coach, que si la gente está diciendo que este hombre está haciendo lo que le acusaron, que hizo, que más mejor se detengan y que no se confíen en el coach. Ahora mismo, los detenidos han aprendido que tres niños eran víctimas de un asunto sexual por el sospechoso. El sargento Hudson del departamento del Sheriff de Lancaster explicó que el entrenador es sospechoso de tres casos de supuestos abusos. Uno contra un niño de nueve años que no está relacionado directamente con el soccer y otros dos contra menores de 15 años que sí son practicantes del balompié. Las madres de esta ciudad están preocupadas. Cuando los detienen o empiezan a investigar y saben que son muchos más casos, yo recomiendo a los padres que sí deben tener más cuidado con sus hijos. Valenti, que también trabajaba como árbitro en esta asociación de soccer juvenil en el Valle del Antílope, ya está detenido. Y las autoridades sospechan que pueden existir más víctimas. Para denunciarlo, las personas pueden llamar al sargento Hudson al número 877-710-5273. El entrenador es muy conocido en esta ciudad, puesto que tenía más de 16 años de trabajar con menores entre las edades de 9 a 14 años. Desde Lancaster, Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.